Me llamo Mirel Nonay, viajero con silla de ruedas y en nuestra videoguía de Canet Lorros en la provincia de Castellón, Eva jugará al escondite, Javier jugará con el espacio-tiempo y yo pilotaré con gran destreza. En nuestro recorrido por lugares accesibles con silla de ruedas de la provincia de Castellón, nos acercamos hasta Canet Lorros para conocer un paisaje hermoso lleno de olivos milenarios. Aunque antes conoceremos un poquito mejor Canet Lorros de la mano de Itinerantur. Aquí está Canet Lorros, Canet el rojo, parece ser que se refería el término Can, Can, Níbero, Can a terreno elevado. Tomamos la bici y mi handbike para alejarnos un poquito del pueblo, donde nos espera Hilari, para hablar de algo que me fascina. Una cajita de aceites. La cajita de aceites es como probar la sangre un poco de los olivos. Claro, claro. Sí, nariz, nariz solo. Tomate, lleva. Buenísimo. ¿Habéis disfrutado? Mucho. Muy bien. Pues yo, Omar. Tras conocer el aceite, vamos ahora a conocer su origen. Descubrimos los olivos milenarios en Canet Lorros. En Canet Lorros hay unos 1.100, creo que, olivos milenarios datados. Toda la comarca o la mancomunidad de la Taua del Senia habrá unos 4.800 hasta el día de hoy. Cualquier olivo que supere a una altura de 1.30, un perímetro de tronco de más de 3 metros y medio, ya se considera que tiene más de mil años de antigüedad. Aquí se rodaron escenas de la película de Iziar Boyain, El olivo. Impresionante. En la compañía de un atardecer precioso, volvemos a Canet Lorros, porque Ángel nos invita a su bodega. Bodega Lestranquer. Es una bodega de un amigo que nos está enseñando aquí en Canet Lorros. Una maravilla. Mucha tradición. Están llenos de buen vino, por supuesto. Yo siempre que lo digo no se lo creen dejo. Con el mejor bodega del barco, con el estanquer. Así termina nuestro paseo entre olivos milenarios en Canet Lorros, que espero os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Puede seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. Amarga un huevo. Ya nos ha jodido el horario infantil.